Horas después del operativo de la Policía Militar de Río de Janeiro en La Rocinha, los turistas ya están aquí. Visitan la mayor favela de Brasil para ver de cerca los trabajos de pacificación. Las imágenes de tanques y arrestos difundidas por la televisión no amedrentaron a estos europeos. Para el recorrido no dejaron de traer ni bolsos ni cámaras de fotos. No puedes simplemente creer lo que te dice la prensa o la gente. Es mejor verlo uno mismo, creo. No tenemos miedo. Nuestro guía dice que estamos seguros porque estamos con él, pero no me da temor. Creo que si te quedas en las calles principales estarás bien. Sí. ¿Ganas de entender o voyeurismo? A Cezinho, su guía local, le importa poco. Su objetivo es otro. Quiero romper las barreras del preconcepto. Quiero mostrar la realidad de la gente que vive aquí. Creo que es importante, porque la mayoría no sabe nada sobre la vida en la favela. Carlos vive aquí desde hace 30 años. Por poco más de un dólar, comparte la vista de su terraza con los visitantes. Para él, lo que las autoridades llaman pacificación de Rocinha es un buen negocio. Espero que vengan más turistas. Estoy aquí esperándolos. Turistas, vengan a visitarme. Vengan a nuestra comunidad. En general, los habitantes de la Rocinha ven la presencia de los turistas con buenos ojos. El turismo trae mucha cosa buena a la Rocinha. Río es una de las ciudades más atractivas de América Latina. La Rocinha recibe cerca de 3 millones de turistas al año. La Rocinha podrá aprovechar el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 para deshacerse de los preconceptos sobre las favelas. Es peligroso aquí.